M.H. Studio M.H. Studio No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios tú nunca me dejarás No tengas miedo porque yo estoy contigo No te desalientes, te sostendré con mi mano derecha Y sin probar los ejércitos No, 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 no te dejarás Cuando ve la luz que se acerca al que busca de mí Gloriosa luz cual otra no hay Y terminarán los problemas mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti Y no temeré del mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está No, 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 no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios tú nunca me dejarás Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas mientras llega el fin Voy a alabarte, voy a alabarte Voy a alabarte, voy a alabarte Por siempre